La cobertura de CNN Español, la séptima cumbre de las Américas en Paramá. Muchas gracias por acompañarnos. Pero antes de hablar sobre la cumbre, vamos a hablar de un hecho político que domina los titulares en Estados Unidos y que los va a dominar de aquí hasta el fin de semana. Y eso que es apenas un anuncio que se anticipará a una figura política muy importante en los Estados Unidos. Hillary Clinton hará un anuncio el domingo y ese anuncio paraliza a la prensa estadounidense. Vámonos a Washington, allí se encuentra Ione Molinares. De las Américas, la séptima cumbre, nos acompaña Omar Pinzón, director general de la Policía de Panamá. Gracias por acompañarnos, director Pinzón. Este centro, 24 horas al día, siguiendo los movimientos de los mandatarios y de la seguridad en Ciudad de Panamá y sus alrededores. Así es, y ante todo, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Este es un centro de operaciones de coordinación conjunta en el cual convergen los estamentos de emergencia del país y los de seguridad. Aquí llega todo lo que está pasando a nivel nacional, pero con un enfoque específico en lo que se refiere a la cumbre de las Américas. Este es uno de tres centros de operaciones que están activamente 24-7, dándole seguimiento a cada movimiento, a cada momento de lo que se está celebrando hoy día en Panamá. Tienen ustedes el montaje completo, por ejemplo, vemos aquí en estas pantallas las diferentes rutas, muchas delegaciones, muchos funcionarios. Son muchas piezas dentro de un rompecabezas que deben encajar bien. Mira, todo ha sido milimétricamente bien planificado. Aquí usted puede ver cómo está nuestro dispositivo. Nuestro dispositivo se va moviendo de acuerdo a las actividades que se van dando en la cumbre, o cualquier novedad, también tenemos un grupo que va a reaccionar para mitigar o para bajar las tensiones, como usted se ha dado cuenta de lo que está pasando en Panamá. Aquí usted ve que estamos utilizando un mapa común, el de Google, que nos marca exactamente dónde estamos ubicados. Y acá esta es una carta más específica, ¿verdad? Cómo está distribuido cada miembro de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública. Recuerda que tuvimos que crear una fuerza de tarea para poder cumplir con esta misión y conjugar todos nuestros elementos en un solo objetivo, que es salvaguardar y garantizar la seguridad de la cumbre propiamente. Aquí saben ustedes quién llegó, dónde está, cómo se moviliza. Claro, esta es una matriz prácticamente de la llegada de cada uno de los mandatarios y cancilleres del país. Al fondo usted ve que también tenemos sitiado con cámaras toda la ciudad, pero en este momento estamos trabajando directamente con el evento de la cumbre. Si hay una novedad fuera de la cumbre, nuestros operadores de las cámaras nos pasan la vista. De igual forma tenemos vista del Centro de Convenciones Atlapa, tenemos también vista de los hoteles, de los hoteles porque ellos nos han facilitado sus cámaras hoy por ahí a través de nuestros sistemas. Pero no es un esfuerzo solo de policía, no es solo un esfuerzo de Fuerza Pública. También tienen ustedes entidades de emergencia de diferente orden que están coordinando en ese mismo salón. Exactamente, aquí están todos los organismos de emergencia del país. Nuestro sistema 9-11, la CAC, el Seguro Social, el Ministerio de Salud, tenemos la Cruz Roja, tenemos SINAPRO, que es Protección Civil, en un solo centro. Aquí si hay un despacho de alguno de los hoteles o del Centro de Convenciones, llega aquí y nosotros le damos el despacho correspondiente con todos los equipos habidos en el país. Sobre todo también ellos tienen emplazado en cada hotel, en cada punto donde se esté celebrando cualquier actividad, cualquier actividad ya sea conjunta o particular de algún mandatario, tenemos todos los mismos recursos ya operacionales en el terreno. ¿Cuántas personas involucradas en este proceso, en todo este operativo? Bueno, habíamos empezado con 5.000. Nosotros hemos tenido que redoblar, dado la emoción que hemos tenido y la participación de muchas personas. Yo creo que estamos llegando a los 6.500 unidades por el despliegue que hemos hecho en el día de hoy, porque a medida que la cumbre llega, la cumbre de los presidentes, así mismo nosotros hemos ido aumentando el número de personas a trabajar. En un evento como este, cuando tiene Panamá tantos invitados de tantos países, con tantos presidentes, debe haber momentos de tensión y seguramente que estas 6.500 personas necesitan de mucha paciencia para que todo transcurra con la menor cantidad de inconvenientes posibles. Mira, el éxito de esta misión es que cada miembro de las diferentes instituciones que estamos participando en la cumbre esté capacitado y sepa cumplir su misión. Entonces, en este periodo hemos logrado ese efecto. Primero, capacitar, equipar y que entiendan cuál es su misión, así sea estar en una esquina. Todo, cada hombre y cada mujer está haciendo su trabajo en estos momentos como debe ser, de los cuales nos sentimos muy orgullosos porque han acatado efectivamente estas instrucciones que nosotros les hemos dado. Hay eventos que no son controlados, pero también estamos preparados para ello y también nuestras unidades en la calle son los que están respondiendo oportunamente. Yo acabo de llegar, de supervisar algunos puntos, que hay lugares donde hay manifestaciones. Nuestras unidades de control de multitudes son el último elemento a utilizar. Primero estamos utilizando el diálogo de los organizadores y luego las unidades que están en sitio. Pero es muy importante y recalco una de más el trabajo que realiza cada hombre, cada mujer de los diferentes estamentos de seguridad y de emergencia del país. Para terminar, hubo algunos incidentes esta semana, protestas, detenidos. ¿Cómo ha seguido la situación y cómo anticipan va a seguir hacia el final de la cumbre? ¿Y se han portado bien todos los que han llegado? Bueno, ha habido grupos que son opositores a la administración de su gobierno como tal y aquí han venido a manifestarse. Pues este no es una fiesta de Panamá, este es una fiesta de las Américas. Así que ellos vienen a hacer su participación democrática. Hemos tenido varias relaciones entre ellos difíciles. Hemos intervenido, se han procesado, pero todo marcha en orden. Inteligencia, que es un elemento que no lo he mencionado, pero es el que está trabajando más fuertemente, nos mantiene siempre al tanto. Hoy esperamos ciertas, llamémoslo así, participación de grupos que dan a bien o en contra de cualquier elemento que ellos sientan que como personas o como ciudadanos les afecta. Así que estamos preparados también para que esta fiesta de la democracia en Panamá sea tal como lo establece la Constitución Política Nacional y las demás leyes que rigen esta materia. La producción de CNN, vuela a la cumbre por Copa Airlines.